Tras librar el intento de asesinato la madrugada de este jueves, el subgerente de la unidad operativa de Iconza Tapachula, Carlos Ventura Girón, aseguró que sobrevivió luego de que la camioneta donde viajaba recibió seis impactos de bala por parte de sujetos que conducían una motocicleta color negra. El funcionario federal afirmó que las amenazas de muerte en su contra aumentaron y ahora no solo son contra él, sino contra su familia, todo por todo porque empezó a realizar una limpieza de los presuntos actos de corrupción que había al interior del comité de Abasto Tapachula por parte de la tribuna Santis Díaz. Nada más al ver de mi rostro me empezaron a disparar, fueron alrededor de cinco o seis impactos de bala, pasaron tres impactos, están en el parabrisa, los otros impactos fueron de ventana a ventana, quebrando prácticamente ambas ventanas, rompiéndolas, y yo lo único que opté es por tirarme en los sillones, prácticamente me hice muerto, como pude regresé, me auxiliaron prácticamente en la estación de migración y da tristeza, da coraje, que este tipo de bandidos, que realmente los que están postrados enfrente de la Unión Operativa Tapachula no tienen nada que ver con Diconsa. Puntualizó que ante el intento de asesinato en su contra interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República, así como ante la Fiscalía Distrito Costa de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Que le permitan a toda esta gente, que no hayan actuado las autoridades, que hayan aplicado el Estado de Derecho, a estas personas que lo único que son son unos bandidos, son unos delincuentes, que qué es lo que quieren ellos dialogar, qué es lo que quieren negociar ellos, que uno desista de la denuncia que hay por un daño patrimonial de varios millones de pesos, al almacén rural Tapachula, a la unidad operativa Tapachula, y esa es su negociación que ellos quieren, quieren negociar con la ley. No está en mis manos, eso no lo puede hacer nadie, el que la debe la tiene que pagar. Refirió que son al menos 50 personas que mantienen tomadas las instalaciones de Diconsa, argumentando que quieren negociar, que se desista de la denuncia que hay por daño patrimonial por varios millones de pesos del almacén rural Tapachula y la unidad operativa, pero no se va a realizar, se va a continuar firme, combatiendo la corrupción. La verdad sí es preocupante en qué situación en las que nos encontramos, hasta dónde van a llegar, como para que les puedan cumplir sus caprichos, porque eso es lo que son, caprichos. No nos permiten abastecer a la gente, el personal sindicalizado de confianza, personal comunitario ha trabajado sábados y domingos, en cuanto salen levantan ellos sus plantones para poder abastecer las pocas comunidades que podemos abastecer y nos permiten ellos, lo único que quieren es que no salgan los camiones a abastecer, lo único que estamos haciendo es nuestro trabajo.